O sea, la solución está ahí, ¿ya? Entonces no vale la pena que sigamos con este trámite planteado y si tenemos mejor la solución a la continuación. Así que esto se lo voy a entregar para que ustedes lo lean en su casa, son dos, y entremos nosotros a llave el tema, digamos, del libro precario, que hay un ejercicio que lo vamos a desarrollar en clase, lo voy a plantear, en base a los tres modelos, vamos a irnos por él, a decir nosotros un tipo de planilla, de amortización, porque ustedes saben que cuando uno tiene un préstamo, para una parte de capital y una parte de interés, ¿verdad? Eso yo creo que todos estamos claros, y eso es lo que nosotros vamos a plantear, que es una formulita. Entonces, estos ejemplos que están acá, que yo me adelanté, porque posteriormente a los criatomotecaros viene el tema bonos, y ahí yo debería tomar esta parte de los bonos y correrlos más abajo en medida positiva, que no voy a decir así, porque más a continuación tengo los bonos, este es un ejemplo que me adelanté. Pero también se los señalo acá ustedes para que vean cómo es el trato, desde el punto de vista de la industria y el acreedor, solamente el concepto de bonos. Los bonos vienen a continuación de los créditos, pero esto está más arriba, entonces hay que tomar esta disposición y correrla, a eso me refiero. Pero ahí está el concepto, y también yo lo pido ustedes para que no nos quebremos más la cabeza sobre esto y entreguemos directamente a la parte de los criatomotecarios, y aquí te vamos a tener que meterle un poquito de calculadores y números. ¿Ya? ¿Está? ¿Se entiende la de ONU? ¿Ah? Entonces este es un concepto, lo que se llama los cupones, que hay una entidad obligada a pagar, la que emite la otra, una obligación a cobrar, como activo financiero, por los cupones. Yo te emito bonos, te entrego 5 cupones, ¿cuál es la obligación tuya? Es de cobrarlo. Y yo, mi obligación es de pagar. Eso lo que dice que los bonos, si se mantienen en la entidad, hace mucho tiempo, financiero, básico, el derecho contractuando, el contractuando del tenedor de los bonos, tú lo tienes, de recibir el efectivo, cuando hay que pagarte, ¿no? Se corresponde con la obligación de pagar un pasivo, por parte de la empresa importante, o sea, la empresa que lo mirió. Usted ya lo tiene claro, tú compraste el bono, la obligación mía es pagarte, a medida que van llegando los cortes, porque estos son cupones que se van venciendo, se pone tu bono y la obligación es pagar. Ese es el concepto bono. Y cuando lo retomemos, no nos vamos a faltar nada de esto, sino que vamos a vender a valorizar un bono. ¿Ya? Al valor par, ¿cuánto es el valor par? ¿Cuánto está aumentando según la tasa de interés? Porque aquí, fíjate, curiosamente los bonos. ¿Qué pasa si la tasa de interés sube? ¿Qué pasa si la tasa de interés sube? ¿Qué pasa si el bono aumenta el valor o pierde valor? ¿La tasa de interés de mercado? Un momento. ¿Qué pasa con el bono que tú compraste? ¿Pierde valor o ganas valor? Pero fija, ese es un tema de reflexión. Ahí pierde. ¿Por qué? Porque si tú compraste un bono que te está rentando un 5% y después tú ves que las tasas se le disparan un 7% y ya tú estás liquidado, que ya compraste el 5%. ¿Qué es lo que significa? Que tú estás perdiendo un desprecio porque la tasa de mercado es superior. O sea, vente los bonos, recoges la plata y lo inviertes en una tasa de un 7%. ¿Te fijas? O sea, cuando la tasa es superior a la del bono, tú estás perdiendo plata. Y si la tasa baja, ahí tú ganas. Porque ya tú tienes amarrado un 7%. Si la tasa de mercado es superior, lo estás perdiendo. Cáptalo, ¿no? Todas esas cositas las vamos a ver cuando tomemos el tema bono. Los cálculos. Los créditos botecarios, que lo que me interesa es que nosotros veamos algo hoy día, son un instrumento financiero. Para, como lo dijo el señor Octaviano, por talibar. ¿Qué no te llamas? ¿Portelina, por talibar? Por talibar. 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 Entonces, en este momento de mediano un crédito botecario, tú no lo vas a ver a 30 días. Un crédito botecario lo ves a seis o seis años. Un crédito botecario. Y eso, créditos, obviamente que la idea de la empresa es recoger flujo, líquido. ¿Por qué? Bueno, ahí viene la necesidad de la empresa que en algún momento habla, líquido no está bien, ¿me entiendes tú? ¿Por qué? Porque si yo tengo, chiquillo. Recuerden ustedes, si yo tengo la liquidez de una empresa, ¿cómo la medimos, chiquillo? Yo de punto de vista el balance, ¿cómo medimos la liquidez? ¿Qué comparamos? Ayúdenme, a mi chiquillo no va. ¿Cómo medimos la liquidez de la empresa? ¿Qué pasa yo? Tengo un balance. ¿Qué es un botón? Activo, activo. No, dale nomás activo, talibar, si tú hubieras me ayudante. Activo corriente. Ya, bien, respecto a? A los pasivos corrientes. Corrientes. ¿Y qué significa esto que estoy midiendo? Activo corriente, que son de corto plazo a un año, y el pasivo corriente también son las obligaciones a un año, o doce meses, ¿verdad? Estos dos grupos son los que yo mido. Entonces, si en algún momento dado, en términos muy simples, no tengo plata, yo mido un crédito, la plata que me da el crédito, ¿a dónde le ingreso? ¿A qué activo? No, corre. ¿Te mato? No. No sé si hay que equivocarte. ¿Dónde ingresa esa plata? A mi activo. ¿A mi activo? ¿Me está prestando el banco? ¿Dónde lo ingreso? A mi activo. A mi activo corriente. Y ese, 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 digamos, sería un chupento financiero, porque es un activo corriente. Y por el lado del pasivo que tengo yo, un pasivo, ¿se gusta matarse? No corriente, porque es largo plazo. ¿Te fijas o no? Entonces, con eso las empresas mejoran su posición financiera, porque se aumenta el activo corriente, y el activo corriente ya lo dijo usted el Ibar, nosotros lo medimos con el pasivo corriente. Entonces, si aumento el activo, mejoro. Y por el otro lado, me afecta el pasivo a largo plazo. Pero cuando yo mido activo contra pasivo, no tendría problema. Porque ahí, nosotros, cuando tenemos que dejar reflejado en el pasivo corriente a largo plazo. Porque en caso contrario, si nosotros contenerizamos en activo corriente y pasivo corriente, contra plazo, quedamos igual. Porque aumento cien al debe, y aumento cien al, perdón, aumento cien al, perdón, aumento cien en mi activo corriente, y aumento cien en mi pasivo corriente, la igualdad se mantiene. O sea, ahí, no mejoro mucho mi situación financiera, mejoro mi liquidez de caja. Pero cuando yo quiero hablar de mi capital de trabajo, quiero que el capital de trabajo la diferencia entre un activo corriente versus pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, ahí la igualdad se mantiene, porque si agrego cien por un lado, y genero cien por el otro, no me van a ni miedo. Pero si acá, las deudas, nosotros, estas deudas, estos créditos van a tener un crédito botecario, de cinco años o más, ¿sabes? Uno cuando pide un crédito botecario, quince años, compra de casa, quince años, veinte, no sé. Eso te genera un pasivo, un pasivo de largo plazo. Entonces, con esto tú vas a mejorar, mejorar tu posición de la empresa ferociera. Pero igualmente, tú cuando, cuando abres un crédito, tienes que ser, oye, bueno, ¿a qué tasa? ¿Qué tasa de interés me están cobrando? Y, y dime tú, que no te va a interesar a ti, ¿sabes? Mira, me están llamando aquí de la universidad. ¿Aló? 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 Ya, no. Ya. Ya. Se va entendiendo la idea. Entonces, uno se tiene que preguntar, oye, pero, ¿qué tasa de interés? Porque hoy día mismo, cuando tú compras una casa, si un banco te ha cobrado, no sé, digo, seis, y ahí te ofrecen cinco, tú liquidas seis, y te vas a poner otro lado donde te salga menos tasa de interés, porque pagas menos interés, ¿sabes? Bueno, entonces son preguntas que nosotros tenemos que hacerlas y tenemos que, también, ya verlas acá, registrar contablemente, porque nosotros aquí estamos viendo contabilidad, ¿no? Entonces, eh... aquí tenemos que tomar las decisiones y preguntarnos, o sea, lo que señalamos acá, o sea, el nivel de la empresa, ¿cuál sería el nivel razonable de efectivo en el banco para lidiar las deudas? Porque ustedes saben que una pésima decisión, desde el punto de vista financiero, tener exceso de caja, flujo, caja, caja, líquido, claro, tú estás cubriendo cualquier problema en cortísimo plazo, de alta clase, no estás poniendo plata, hoy día incluso, por hora y por día, las grandes compañías están en el mercado financiero corriendo y sacando plata, entonces estas son las decisiones que uno tiene que presentarse y tomar un cuidado. El costo, ¿qué va a significar para la empresa? Lo que hemos estado viendo en los asistentes. De ocho puntitas, ¿cuánto crédito se debe conceder a los clientes? Porque la política que le indican las empresas, o sea, los créditos del cliente es una política que le indican, no es fácil de decir, ah, no, usted le dio un crédito al crédito, sino que es una política, y esa política tiene una estrecha relación con la capacidad que tiene la empresa, por otro lado, para obtener flujo, o sea, yo no puedo excederme el crédito y por el otro lado, si no, estoy obteniendo flujo. Entonces, son cálculos económicos. ¿Qué se tiene que hacer aquí para determinar una política? Cuánto crédito que puede otorgar la empresa tiene que estar muy bien medido. Porque uno bien dice, oye, mira, cuando esto es un problema de liquidez, agilizo la cobranza y la deuda la acionezo más para adelante. Cuando ya no estamos decididos, un poco. Entonces, por eso una obra de los créditos empresariales, es una política creditiva. Y ahí hay que ser estudios. Y son preguntas que tenemos que hacer con nosotros. Y acá como señalas, el monto y cuánto tiempo podemos diferir las cuentas por pagar, o sea, ¿hasta cuándo puedo dejarla? ¿Cómo puedo pagar? En mi espacio, en mi obligación. Entonces, no es fácil llegar a uno a pedir un crédito y bueno, ¿y cómo lo pago? Pues bueno, gastamos la plata. Le da el precio y dice, ah, yo voy a pedir un crédito de 100 millones, a esto me va a rentar 20 millones, 120. Los 100 más 10 del banco, es decir, pero yo me quedo en esta pasada, me quedo con 10. Las personas gastan los 100 y se gastan los 10 también, y después nos pagan. Como el IA, que quedan con el IA que nos paga, y este forado se les va aumentando, 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 aumentando. Entonces, antes de tomar una decisión de crédito, tenemos que hacer un cuento de preguntas. Y yo les voy a preguntar en las pruebas, por supuesto. Según la tasa, ¿cuánto vaga? En el tipo, generamos una tabla de amortización de unas 5 cuotas nomás. Hoy día el ejercicio tenemos que hacer 3 cuotas, pero acá 5 cuotas, y después en clase vamos a hacer una, y ustedes mismos ya los datos generan una de 10. Es cuotita, digamos. ¿Cuánto es lo que se tiene que pagar? ¿Y por qué nosotros tenemos que saber cuánto es el interés que se tiene que pagar? Porque, si yo registro con mi contabilidad una deuda, yo me di 100 millones, y tú generas tu tabla de amortización, y tú dices, mira, yo voy a terminar pagando de los 100 que pedí yo, voy a terminar pagando, ahora en una cifra loca, 110 millones. Ya. O a lo mejor un poco más, según la tasa, 110 millones. Entonces, tú tienes que registrar en tu contabilidad la deuda de hoy día, no de 100, sino de los 110. Eso es lo que debe, como deuda. Entonces, registramos nosotros el capital más el costo por interés en la contabilidad, y decimos ya, 110 por pagar, en el activo lo fichamos en la caja, y en otra cuenta el interés diferido, que se lo voy a explicar, y cuando vayamos pagando cuota a cuota, vamos viendo cómo vamos dando cuota a las cuentas. Entonces, nosotros tenemos que determinar el costo y después cómo lo contabilizamos. y con eso vamos a quedar, tiki, taca, taca. Eso lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros? Ejemplo, se pide un préstamo, si no se entiende, lo hacemos acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué? ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué me llama? Claudito, ¿te había un servicio? ¿Lo que pasa aquí? ¿Te había un servicio? Claudio, ¿sí? ¿Te había un servicio? Mira, mira, ya, me lo formó la tripleta, que me dan una gracia de la publicidad. ¿Vale? Estamos de eso. Entonces, ¿qué datos requerimos nosotros? El préstamo, el periodo de cuatro o tres años, cuotas anuales, la tasa de interés es de un 10% anual, y para este caso en particular, se enseñan dos años de gracia, o sea, para pagar la cuota. Dice, estoy diciendo, pero me tienes que pagar caído, párame el interés, pero la cuota me la empiezo a pagar dos años más. Es de este caso en particular, porque si yo, en una prueba, en unos dos años de gracia, inmediatamente, por ti empiezan a calcular la cuota nomás, pero aquí lo vamos a desarrollar. De eso se trata este cuento, digamos. ¿Qué otros datos? Cuotas fijas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Cuántas me salen las cuotas? Para que de forma, uno, que sean cuotas fijas, con cuotas variables, y cuánto es lo que yo tengo que pagar mes a mes. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer acá, según la fórmula, vamos a determinar cuánto es la cuota. Teniendo el valor de la cuota, ya estamos al otro lado. Porque tenemos la tasa de interés, y por diferencia, yo tengo la cuota pago tanto, interés pago tanto, y sé cuánto es lo que yo tengo que amortizar a capital. Porque si se compone este cuento, una parte de capital, una parte de interés, o amortización, una parte de interés, y esos sumadores te dan ahí las cuotas variables. que son los sumadores. Ya. Acá, esta forma es la formulita. ¿Qué nos indica la formulita vosotros acá? Nos indica el préstamo, la tasa de interés, 1 más i elevado a n, en este caso un 10%, por la tasa. Y esto nosotros vamos a partir por 1 más i elevado a n, que es el mínimo, menos 1. Esta fórmula quise a veces, es muy simple. ¿Se entiende? Entonces, si yo tomo el millón, el millón de pesos, esto es 1 más 6, sería 1.10 elevado a 3. Por punto 10, me da un valor, 0.61 creo que era. Si no me equivoco. Y el coeficiente sería esto mismo, pero menos 1. 0.22 creo que era. Si yo efectúo esa división, por sencillo, me da a mí, que la cuota que yo pago son 412.115 pesos. Ahí te viene, a lo otro lado. Ese es el valor de la cuota que yo le hago. Eso es lo que interesa cuál es el valor de la cuota. Entonces, este caso es particular. ¿Qué me dijo? Mira. ¿Cuánto es el valor de la cuota que dijimos nosotros? 402.000. Este es el valor de la cuota. Mira. Uno, dos, tres. ¿Por qué? Porque teníamos dos periodos de gracia. ¿Y qué es lo que estamos pagando solamente en estos periodos? El interés. ¿Cuál es el préstamo millón? ¿Y el 10% cuánto me da? 100.000. Segundo periodo, el mismo capital, por el 10%, nuevamente, 100.000. Estoy pagando solamente. Ya, ahora, me dice mi señor. Ahora usted me empieza a pagar cuotas. ¿Ya terminamos nosotros cuánto era la cuota? Cuando nosotros terminamos la cuota, en este caso, es la cuota fija. 402.115. 402.115. 402.115. 402.715. Estoy listo con la cuota. Ya, pero. ¿Y cuánto abono a mi capital o principal? Entonces, yo, ¿qué es lo que hago acá? Digo, a ver señor, ¿cuánto es el interés que estés pagando acá en la tercera cuota? Eso es el capital insoluto. ¿Cuánto es el capital insoluto que tengo yo? Siempre me di uno, ¿no? Porque yo de aquí no he hecho ninguna una capital, he pagado interés nomás. Entonces, ¿el 10% cuánto es de esto? 100.000. Estamos de otro lado. Entonces, yo digo, si yo tengo una cuota de 402.115, pero está incorporado el interés. El resto de interés, por lo tanto, que lo que yo estoy almorzando, amortizando. 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 Lo que estoy amortizando a mi capital sería el 302.115. Otro me digo, calculo el 10% de mi saldo absoluto, que son 6.97. Ahora, ¿cuánto me da? 69.189. Perfecto. Si yo tengo el valor de mi cuota que incluye el interés de 402.115, menos el interés que está incorporado, ¿cuánto estoy amortizando? 32. La última cuota. ¿Cuánto me está quedando de capital insoluto? Porque si yo pagué 6.97 menos el insoluto, eso es el capital menos esto, chiquillo de amortizaciones. Yo tengo 6.97 menos 302, me da 3.65. El 10% de mi capital insoluto, ¿cuánto me da? 36.000. Como mi cuota general son 402.115, menos el interés que hizo el 10% de lo que me había quedado de capital, me da 36.000, por lo tanto, la amortización son 3.65. Si yo sumo ahora, el total de lo que yo amo sea mi capital, ¿cuánto pagué de capital? ¿Cuánto pagué de capital? ¿Cuánto pagué de capital? Un millón. Un millón. Ahí está el millón que yo pagué. ¿Cuánto pagué de interés? Ciento, ciento, trescientos. Cuatrocientos. ¿Cuatrocientos? Sí, cuatrocientos seis. ¿Cuánto pagué? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que si yo sumo todo esto, tendría que ser la sumatoria de esto más esto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos sacamos? Se lo voy a adelantar un poquito al tiro. ¿Cuánto me da la sumatoria de los números de interés, por favor? ¿Cuánto pagué de los números de interés? Cuatrocientos seis. Tres cuarenta y siete. Un cincuantito. ¿Cuánto me da la sumatoria de interés? Cuatrocientos seis mil trescientos cuarenta y cinco. Cuatrocientos seis. Tres cuarenta y siete. Tres cuarenta y siete. Cinco. Cinco. Y acá yo tengo el millón, ¿verdad? O sea, lo que yo tengo que pagar el albante sería entonces igual a un millón cuatrocientos seis mil tres cuarenta y cinco. ¿Está bueno? ¿Se acuerda el dato que me dio mi colega acá? ¿Ah? Está bien. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿cómo yo contabilizo esto? ¿Está bien? ¿Cómo lo contabilizaría? Imaginemos uno este préstamo. ¿Ya? ¿Cuánto recibió mi cuenta caja? ¿Cuánto recibió mi cuenta caja? Un millón. ¿Un millón? Fue un millón. 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 ¿U unterología? Un millón. ¿O interés diferido, o interés por pagar? 3.45 Ahí está el asiento contado Y esto como me respaldo Yo me siento contado Para saber mis valores Ahí está el asiento contado O sea, yo digo, miren Mi valor presente De mi deuda Son Por efecto de interés 406.345 Recibí Un millón de pesos Y tengo que pagar Un millón 4.65 ¿Quién lo sigue yo? ¿Y cómo pagamos nosotros ahora? Olvidémonos del pago de interés Porque estas dos cuotas De interés que nosotros mandamos ¿Cómo contabilizamos eso nosotros? La cuota 1 y la cuota 2 ¿Cómo la contabilizamos? Es fácil, ¿verdad? ¿Cómo contabilizamos esto yo? Una cuota 1 y la cuota 2 Es simple Tú tienes que pagar el interés al banco Porque el banco a ti Te está cobrando ¿Qué es lo que te está cobrando el banco? Y esto es más, ¿cierto? La cuota 1 y la cuota 2 Porque te dio dos periodos de gracia ¿Cómo contabilizamos eso? ¿Cómo contabilizamos ese primer valor? Más que la cuota 2 Todas ellas las cuotas están equivocadas ¿Cómo contabilizamos ese primer valor? ¿Ustedes qué es lo que dijeron? Gasto Por intereses Contra casa ¿O no? ¿Este asiento contable o no? Tú estás pagando 100 mil pesos La segunda cuota La misma historia Gasto Por intereses Contra casa Y no hay nada más que hacer Aquí no estamos tomando No estamos todavía considerando capital La tercera cuota Ah, cabrita Ya empezamos ya Se nos empieza a agarrar el tema Porque Ahí nosotros tenemos Contabilizados los préstamos Entonces ¿Cómo cancelo yo Esa cuota? Yo digo lo siguiente Digo Si es que me acuerdo Ya Yo iría acá En primer lugar ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? En el banco Digo Préstamo Largo plazo Montetú Al banco Yo le tengo que pagar 402 mil ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? 402 115 115 Entonces digo 402 mil 115 Este es un debe A la vez Digo yo Sigamos con la cuenta caja Caja ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que pagar en la caja yo? 400 ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? 400 mil 110 ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? 100 mil 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 ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? 100 mil 100 mil Pongamos aquí gastos generales Gastos generales Obrales Son 100 mil pesos Porque los intereses son gastos Contra la cuenta Intereses Diferidos Que están en el activo Y hay intereses entre contados Adiós Con esto Como yo tengo mi pasivo ¿Cuánto es mi pasivo? Los 400 2.115 Que es el total Ahí está Mi pasivo Lo valí con la cuenta caja Perfecto Pero yo no tengo registrado aquí La cuenta de gastos ¿Se fijan ustedes? ¿Hay gastos aquí o no? No No hay cuenta de gastos Pero sí que aquí yo Tengo un gasto implícito Es comparado ¿Y cuánto es? Este Después la segunda cuota Va a ser los gastos por 69 Y 35 Entonces tiramos aquí Gastos por 100 mil Que son los intereses Contra la cuenta Intereses diferidos Ahora Cuando yo conté En la cuenta Abajo Yo lo conté El círculo 1.406.000 Entonces Si yo hago Un mayor esquemático Acá Una cuenta T Tengo 1.406.000 3.45 Y yo tengo que cargar Porque todo esto que está acá A mí me tiene que dar La sumatoria de esto Me tiene que dar 1.406.000 ¿Verdad? Todo esto me da 1.406.115 1.505 5.1015 ¿Sí o no? Entonces Como yo voy Tirando capital Los 400.2.115 Que está ya como préstamo Entonces voy cargando Los 100.100 Los 400.000 Hasta que yo empiezo De 1.406.000 3.45 O 3.45 ¿Verdad? 3.45 Esa es la contabilización T-SER O sea Primero que nada Contabilizamos nosotros El crédito Totalidad Y después tenemos que Contabilizar El pago ¿Quién es que nosotros tenemos? Tenemos allá Quedamos en el plano ¿No? Ya hasta que Nos cuadra esto Y los intereses Todo esto Esto hacia la cuantaridad Todo esto Todo esto es gasto Y todo esto Es La cuenta de pasivos ¿Y cuál es la cuenta de pasivos nuestra? Que nosotros Sabemos que si bien Es cierto Yo recibí un millón Pero al final Tengo que pagar El millón más Los intereses Y eso es lo que nosotros Lo dejamos acá En la cuesta de dos páginas ¿Ya? Acá Nosotros chiquillos Tenemos Se dice que hay unos Eh Tres metros No es que hay tres metros Porque hay unos Métodos Que solamente separan Interés, 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 interés Y la última cuota Tú para el capital Que es una forma La otra forma Es la que nosotros Acabamos de ver acá En la cual Vamos Pagando una amortización Del capital Un poquitito Y una parte interés Por lo tanto En ese sistema Como ustedes se pueden dar cuenta El mayor pago Que nosotros hacemos Como el capital Es así de grande Y en la primera cuota El interés mayor Y después va bajando De la tasa interés Como lo que viene A señalar Acá Fíjate Fíjate Acá Fíjate Fíjate Que el interés En la medida En que nosotros Vamos pagando capital El interés Va disminuyendo Fíjate De 100 69 35 ¿Por qué? Porque el capital En su bruto También va disminuyendo Entonces Las primeras cuotas De capital Del préstamo En gran parte Se nos lleva Como cuota de interés Y de multisecto De capital Chiquitito Y en la medida Que esto se vaya Revintiendo Que el capital Va bajando Va bajando Va bajando Nosotros también Vamos pagando Primera tasa interés Y vamos a utilizar Y vamos a utilizar Ya Esto es como les comentaba Este es típico Sistema francés Que nosotros Hamos Con la Con la suavidad Que aquí nosotros Hicimos el agregado Que había dos periodos De gracia Pero si no hubiese sido Dos periodos de gracia Con el otro Decisenta De manera El principio Comenzamos A vagar La puerta Acá está La misma Formulita Tenemos El C Que es capital Al final El B Que es La cuota Digamos De buenas cuentas La cuota El préstamo Más la tasa interera Elevado a N Por el interés De abajo Es lo mismo Pero Elevado a Menos 1 O sea Es lo mismo Pero Menos 1 Es lo mismo Menos 1 La cuota Capital El interés Por La tasa interés Eso es lo que me hice acá Acá va a ser lo mismo Si me lo pongo en memoria Que el 1 Me ha llegado a N Que es igual a esto Menos 1 Listo Y este cubociente Lo multiplicamos nosotros Por el valor del préstamo M a la cuota Que es lo que le interesa Porque si después Hicimos nosotros La tasa interés El interés Lo aplicamos sobre el capital Llenamos la columna Que corresponde a interés Por diferencias Y sacamos cuánto es El capital insoluto Teniendo esto Teniendo nosotros La cuota Calculamos el interés Como ya lo decimos Y por diferencias Nos da cuánto Lo que estamos amortizando Al capital O capital insoluto Que es lo que tenemos que pagar Entonces acá Dice que teníamos Nosotros un capital de mil A una caja de 5% ¿Cuánto sería El valor del cuota De chiquillo A ver Si me lo interpretaron Según este Capitulito Por cierto Que hay de cuento Me voy a pedir la cuota La cuota no ¿Cuál es la cuota? De chiquillo Gracias. 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 Esa es que esa es la cifra A ver verificarlo Calcula lo largo Entonces los Calcula bien la tabla de amortización para estos 4 periodos que es cortito A ver Calculemos Calculemos la tabla de amortización para los 4 periodos Como yo leí que tenía un ejercicio para 10 pero prefiero Que trabajemos en TV4 Y no lo hacemos en TV4 Entonces hagamos un cuadrito Este mismo cuadrito que tienes arriba Te fijas tú en un periodo Porque hay un cuadrito Y luego trabajamos para abajo En la forma Formal ¿Hasta cuándo? Si son 4 periodos Pero acá La columna ya Se nos ayudaría ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Puedo colocar el enunciado? ¿Perdón? ¿El enunciado? ¿Hasta cuándo? la columna y ahora tengo el enunciado vamos al ejercicio tenemos préstamos de un millón arriba dice como ejemplo de cada método se reservará una deuda de un millón que deberá ser cancelada en 4 meses con una tasa efectiva de 5% mensual estos son los datos vamos a ver vamos a ver se entiende lo que estamos haciendo Chiquillo en cálculo si la tabla más o menos la tabla pero se entiende acá lo que estamos haciendo esto te refieres tu claro la cuota la calculamos con la tabla y ya está aquí con dos sentidos ¿verdad? exacto mira que fácil ya tienes la cuota ¿qué es lo que te falta a ti ahora? ya tú tienes capital ¿cuánto es capital? mil 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 perdón vamos acá porque aquí en este caso hay algún interés vamos aquí a la línea 3 ¿verdad? porque en este caso particular comenzamos medianamente para acá lo que vimos acá es un caso particular es que no vimos dos periodos de detalle entonces ya tú tienes aquí dentro de la cuota que serían dos 82 ¿cuánto es el interés? ¿cuánto es la tasa de interés? el 5% y entonces el interés ¿cuánto sería el 5% de mil? ¿cuánto te da? 50 mil listo entonces el interés ¿cuánto sería? 50 mil perfecto y tú dices oye pero ¿cuánto sería la amortización? ¿cuánto es la amortización? en la cuota menos el interés ese no es práctico 232 ¿ah? 232 ya 2 perfecto después nos vamos a la otra línea ¿cuánto te queda tu capital insoluto ahora? te quedaría un millón menos ¿cuánto es la cuota que terminaste? ¿la amortización? sí 232 ya entonces sería 1000 menos 232 760 eso te quedaría el capital ¿sí? mira esta línea ¿cuánto te dio eso? 9 760 760 ¿por cuánto? por 5% porque es constante por 5% y eso sería tu interés 38,4 perfecto entonces 282 menos 38 de los 4 ¿cuánto estaría amortizando en tu capital ahora? 243,6 243,6 ahora los 243 se los renta al saldo anterior y sobre ese valor tú le aplicas 95% ahora entiendo ¿sí? sí ya un video esto es esto es es mecanica puede ser transformado en una mecanica esta vuelta Gracias. 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 Gracias.